Con y Méndez, decretos que producen milagros. Almas exitosas, ¿se han preguntado alguna vez cómo desatar todo su potencial? ¿Cómo crear una realidad llena de amor, abundancia y bienestar en cada aspecto de su existencia? Los decretos y afirmaciones de Con y Méndez son la clave que les abrirá las puertas hacia muchas bendiciones en sus vidas, ya sea que los escuches al despertar, cargándote energía positiva para enfrentar el día, o al ir a dormir, permitiendo que tu subconsciente trabaje en sintonía con el poder de nuestro Padre para poder manifestar todo bajo la gracia divina y de manera perfecta. Desde lo más profundo de mi ser, agradezco a Dios por los milagros y bendiciones presentes y futuras que Él me otorga. Reconozco que estas bendiciones son un regalo divino que me permite vivir una vida plena y abundante. Cada día, mi gratitud se eleva hacia el Creador, quien en su infinita sabiduría y amor me guía y me provee con todo lo necesario para mi bienestar y crecimiento. Soy consciente de mi conexión divina y de mi lugar en el universo. Como hijo amado de Dios, merezco todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Abro mi corazón y mi mente a las infinitas posibilidades que se despliegan ante mí. Acepto plenamente mi derecho divino de experimentar la felicidad, la abundancia y el éxito en todas las áreas de mi vida. Confío en el flujo divino de la provisión, sabiendo que Dios siempre provee en el momento perfecto y de las formas más maravillosas. Abro mis brazos y mi mente a recibir todo lo que me corresponde por derecho divino. Me despojo de cualquier creencia limitante que me impida recibir la abundancia ilimitada de Dios. Con fe inquebrantable y certeza absoluta, afirmo que merezco vivir una vida llena de bendiciones y opulencia. Me permito ser un canal a través del cual la abundancia fluye hacia mí y hacia los demás. Mi vida se transforma en un testimonio viviente del amor y la generosidad de Dios. En cada pensamiento y acción me conecto con la presencia divina que reside en mi interior. Sigo las señales y guía de Dios, confiando en su sabiduría para tomar decisiones correctas y oportunas. Me abro a las oportunidades que se presentan en mi camino, sabiendo que son bendiciones enviadas por Dios para elevarme hacia niveles más altos de prosperidad y de plenitud. Encomiendo mi vida y mis deseos al cuidado amoroso de Dios, me entrego plenamente a su voluntad divina, sabiendo que todo lo que viene hacia mí es para mi mayor bien. En armonía con todo el mundo, yo agradezco por el flujo constante de abundancia en mi vida y en la vida de todos aquellos que me rodean. Con plena confianza, con plena gratitud, yo recibo la abundancia perfecta que fluye hacia mí. En armonía con la sabiduría divina, afirmo con convicción. Y gratitud, que mi cuerpo es un templo sagrado, lleno de vitalidad y mucha salud. Cada célula de mi ser se renueva y rejuvenece constantemente, fortaleciéndome desde lo más profundo de mi ser. Siento en cada fibra de mi ser una energía poderosa y radiante que fluye en perfecto equilibrio. Mi mente está clara y lúcida, mi cuerpo está lleno de vitalidad y mi espíritu está en paz. Me siento fuerte, enérgico y equilibrado en mente, cuerpo y espíritu. Agradezco de todo corazón por el regalo de mi bienestar. Reconozco que es un privilegio vivir en un cuerpo sano y vibrante. Cada día doy gracias a Dios por la capacidad de disfrutar de una vida plena y saludable. Soy consciente de que mi salud es un reflejo de mi estado interno. Alimento mi mente con pensamientos positivos y afirmaciones de bienestar. Cultivo hábitos muy saludables que nutren mi cuerpo y mi espíritu. Me rodeo de personas y experiencias que me inspiran y apoyan mi bienestar. Encomiendo mi cuerpo al cuidado amoroso de la divinidad que mora en mí. Abro mi corazón y mi mente a la guía divina para tomar decisiones saludables y sabias. Escucho las señales que mi cuerpo me envía honrando sus necesidades y respetando sus límites. Me permito descansar y recuperarme cuando sea necesario, reconociendo que el descanso es una parte integral de mi bienestar. Busco el equilibrio en todas las áreas de mi vida, sabiendo que el bienestar no se limita solo al cuerpo físico, sino también abarca el aspecto mental, emocional y espiritual. Cada día visualizo mi cuerpo radiante lleno de energía vital. Me veo a mí mismo realizando actividades físicas con facilidad y disfrutando de una salud óptima en todas las etapas de mi vida. Me conecto con la fuente divina de sanación que reside en mí, permitiendo que su luz y amor fluyan a través de cada célula de mi ser. Agradezco a Dios por la abundancia de bienestar y salud que me rodea. Me siento bendecido y agradecido por la oportunidad de vivir una vida plena. Honro mi cuerpo como el templo sagrado que es, cuidándolo, amándolo y respetándolo en todo momento. Con la certeza y la gratitud de mi corazón, proclamo con alegría que el amor divino fluye libremente en cada aspecto de mi vida. Soy un imán poderoso para las relaciones positivas y amorosas que nutren mi alma y me inspiran a crecer y evolucionar. Atraigo hacia mí conexiones auténticas, significativas, donde el amor fluye en abundancia. Cada relación en mi vida es un espejo del amor divino que reside en mi interior. Reconozco que merezco vivir y dar amor incondicional en todas mis interacciones. Agradezco profundamente por las bendiciones de las relaciones armoniosas que enriquecen mi vida. Cada persona que cruza mi camino es un regalo divino, una oportunidad de aprender, crecer y compartir momentos de felicidad y apoyo mutuo. Soy consciente de que el amor comienza dentro de mí. Cultivo el amor propio y la aceptación incondicional de quien soy. Me amo y me valoro tal como soy, reconociendo que merezco recibir amor en todas sus formas. En cada encuentro extiendo mi amor a los demás irradiando bondad y compasión. Mi corazón se abre a la posibilidad de amar y ser amado de manera profunda y auténtica. Suelto cualquier temor o resistencia que pueda bloquear el flujo del amor divino en mi vida. Me permito establecer límites saludables y rodearme de personas que me elevan y me valoran. Mi círculo está lleno de seres armoniosos que me apoyan en mi camino y me inspiran a ser la mejor versión de mí mismo. Juntos creamos un ambiente de respeto, confianza y crecimiento mutuo. Encomiendo mis relaciones al cuidado amoroso. Pido a Dios que me guíe en el camino del amor auténtico y verdadero. Abro mi corazón y mi mente a las lecciones y oportunidades de crecimiento que cada relación me brinda. Declaro que merezco la abundancia en todas sus formas y que estoy dispuesto a recibir todos los regalos que el universo tiene para ofrecerme. Me siento bendecido y agradecido por las conexiones significativas y las relaciones armoniosas que enriquecen mi existencia. Cada día doy gracias por el amor divino que fluye a través de mí y hacia mí. Afirmo que el dinero es una energía positiva y bendigo cada transacción financiera que hago sabiendo que cada gasto y cada ingreso contribuyen a mi prosperidad. Decido vivir en un estado constante de gratitud por todo lo que tengo y por todo lo que vendrá. Me libero de cualquier creencia limitante sobre el dinero y las prosperidad. Elijo creer en la abundancia ilimitada que Dios tiene para mí y en mi capacidad para crearla. Con la certeza y la gratitud en mi corazón afirmo con alegría que la felicidad es mi estado natural. Desde lo más profundo de mi ser, elijo ser feliz en todo momento y encontrar la alegría en cada pequeña cosa que la vida me ofrece. Mi espíritu se eleva en gratitud y mi corazón rebosa de gozo. Reconozco que la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de mi actitud y enfoque interno. En cada situación, elijo enfocarme en lo positivo y encontrar la belleza y la alegría en cada momento. Me libero de la necesidad de condiciones perfectas para ser feliz y encuentro la dicha en las pequeñas cosas cotidianas. Acepto que merezco ser remunerado generosamente por mi trabajo y mi talento. Abro mi mente a oportunidades de ingresos adicionales y estoy dispuesto a recibirlos. Declaro que mis pensamientos y palabras están alineados con la abundancia. Hablo con confianza y afirmo constantemente mi prosperidad en todas las áreas de mi vida. Visualizo mi vida llena de prosperidad. Veo claramente mis metas financieras alcanzadas y me permito sentir la alegría y satisfacción de vivir en abundancia. Cultivo un estado mental de gratitud constante. Agradezco sinceramente por todas las bendiciones que me rodean, por el regalo de la vida, por las experiencias que me enseñan y me hacen crecer, por las personas que comparten mi camino y por las oportunidades que se presentan. Agradezco por cada rayo de sol que ilumina mi día, por cada sonrisa que comparto, por cada sonrisa que recibo, por cada abrazo cálido y por cada instante de paz y de serenidad. Cada día es una oportunidad para apreciar y valorar las maravillas que me rodean. Suelto el pasado y cualquier resentimiento o amargura que pueda empañar mi felicidad presente. Vivo en el presente, permitiéndome experimentar cada momento con plenitud y alegría. El pasado no define mi felicidad, sino que cada día es una nueva oportunidad para crear y disfrutar de una vida plena y feliz. Atraigo hacia mí personas y circunstancias que apoyan mi crecimiento financiero. Me rodeo de personas prósperas y exitosas que me inspiran a alcanzar mis propias metas. Establezco metas financieras claras y específicas. defino lo que deseo lograr y trazo un plan de acción para manifestar mis objetivos económicos. Me permito recibir abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo salud, amor, felicidad y éxito. Reconozco que la verdadera prosperidad abarca mucho más que el dinero. Encomiendo mi bienestar emocional al cuidado amoroso de la divinidad que habita en mí. Confío en la guía divina para mantener mi equilibrio emocional y encontrar la felicidad en todas las circunstancias. me permito sentir y expresar mis emociones de manera saludable, sabiendo que la felicidad es un camino de aceptación y mucha autenticidad. Con la fe inquebrantable en mi ser y la gratitud en mi corazón, afirmo con convicción y alegría que soy un ser poderoso capaz de alcanzar cualquier meta que me proponga. El éxito y la prosperidad son mis fieles compañeros en el camino hacia la realización de mis sueños. Enfoco mi mente y mi energía en mis objetivos con determinación y persistencia. Visualizo claramente el éxito que deseo alcanzar y mantengo una actitud positiva y confiada en cada paso que doy hacia mis metas. Mi voluntad es firme y mi determinación es inquebrantable. Reconozco y agradezco sinceramente por los logros pasados, presentes y futuros que me permiten vivir una vida plena y exitosa. Cada victoria alcanzada es un testimonio de mi fuerza interior y de mi capacidad ilimitada para manifestar mis deseos en el mundo. Me comprometo a administrar sabiamente mis recursos financieros. Llevo un registro de mis gastos e ingresos y tomo decisiones financieras basadas en la sabiduría y el discernimiento. Reconozco que soy un canal para la prosperidad divina. Me abro a recibir y compartir generosamente con los demás sabiendo sabiendo que la abundancia fluye cuando se comparte. Me amo y me valoro a mí mismo como un ser digno de recibir prosperidad en todas sus formas. Me trato con respeto honor y establezco límites saludables en mis relaciones financieras. Confío en el flujo divino de la provisión y sé que el universo está conspirando a mi favor. Las oportunidades se presentan en mi camino de forma sincronizada y perfecta. Abro mi mente y mi corazón a recibir los recursos y el apoyo necesario para alcanzar mis metas. Suelto cualquier creencia limitante y miedo al fracaso. Me permito aprender y crecer a través de cada experiencia sabiendo que incluso los desafíos son oportunidades disfrazadas que me fortalecen y me acercan más a mi éxito. Me conecto con la sabiduría divina para recibir orientación y sabiduría en la consecución de mis objetivos. Confío en que mis pasos están guiados por una fuerza superior que me conduce hacia el éxito y la prosperidad. Confío en mi capacidad para manifestar mis sueños y deseos financieros. mantengo una actitud positiva persistente incluso en momentos de desafío sabiendo que la abundancia está en camino. Utilizo afirmaciones poderosas para reprogramar mi mente subconsciente y eliminar cualquier creencia limitante sobre el dinero el amor la salud repito afirmaciones positivas diariamente. Yo soy un imán para el amor y la felicidad en mi vida. Atraigo relaciones positivas y duraderas. mi mente está llena de pensamientos poderosos y constructivos. Soy capaz de superar cualquier desafío que se presente en mi camino. Mi cuerpo es saludable fuerte y lleno de vitalidad y radio energía positiva en todo momento. Mis finanzas prosperan constantemente. Atraigo oportunidades abundantes para aumentar mi riqueza y mi prosperidad. Cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas y sueños. Yo soy un imán para el éxito y la realización personal. Mis relaciones están llenas de armonía y amor incondicional. Atraigo personas prósperas que me apoyan y me inspiran. la paz y la serenidad influyen a través de mí en todo momento. Me libero de cualquier estrés o preocupación. Yo vivo en calma y equilibrio. Confío en mi intuición y tomo decisiones sabias y acertadas. Estoy en sintonía con mi verdadero propósito y camino en la vida. Mi creatividad es infinita y se expresa en todo lo que hago. Soy un canal para las ideas innovadoras y soluciones creativas. Estoy agradecido por todas las bendiciones que me rodean. Cada día mi vida se llena de más cosas maravillosas para celebrar. Yo soy una persona valiosa e increíblemente capaz de lograr cualquier meta que me proponga. Confío en mis habilidades, mis talentos para alcanzar el éxito en todos los aspectos de mi vida. Yo soy un imán poderoso para el amor, para la felicidad. Atraigo relaciones profundas y significativas que me nutren y me ayudan a crecer como individuo. Yo soy una fuente inagotable de energía y vitalidad. Mi cuerpo está sano, fuerte y lleno de vida. Me siento radiante y enérgico todos los días. Yo soy un creador de la abundancia ilimitada. Atraigo oportunidades financieras y prosperidades en todas en todas las áreas de mi vida. Mi flujo de ingresos es constante y creciente. Yo soy una persona exitosa en todo lo que emprendo. mi mente está llena de ideas innovadoras y soluciones creativas. Logro mis metas y alcanzo mi máximo potencial. Yo soy un imán para la paz y la armonía. Mi entorno está lleno de serenidad y equilibrio. Me rodeo de personas positivas y amorosas que me apoyan en mi camino. Yo soy una persona confiada y segura de sí misma. Me amo y me acepto tal como soy. Mi autoestima es sólida y me permite brillar con autenticidad. Mi intuición siempre me guía hacia las decisiones correctas. confío en mi intuición y la sigo sin dudar. Yo soy una persona altamente creativa y expresiva. Mi mente está llena de ideas brillantes y originales. Utilizo mi creatividad para manifestar mis sueños en la realidad. Agradezco cada experiencia y personas en mi vida. Mi corazón está lleno de gratitud por todas las bendiciones que recibo. yo soy un ser lleno de compasión y amor incondicional y radio bondad y empatía hacia los demás. Mis palabras y acciones reflejan reflejan mi naturaleza amorosa. Yo soy una persona disciplinada y enfocada en el logro de mis metas. establezco hábitos positivos que me acercan cada vez más a mis sueños. Soy constante y perseverante. Mi cuerpo se renueva y se regenera constantemente. alimento mi mente mi cuerpo mi espíritu con amor y cuidado. Yo soy un líder carismático y empoderado. Inspiro a los demás con mi ejemplo y con mis palabras. mi influencia positiva crea un impacto duradero en la vida de las personas que me rodean. Disfruto cada momento de la vida y encuentro placer en las cosas simples. Mi risa es contagiosa y mi espíritu es radiante. Yo soy una persona resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo. Me adapto fácilmente a los cambios y encuentro soluciones creativas ante los desafíos. nada puede detenerme. Mi mente está tranquila y en equilibrio. Dejo ir los pensamientos negativos y me centro en las ideas positivas y constructivas. yo soy un ser lleno de fe y confianza en el universo. Creo en el poder de mis sueños y sé que todo se está alineando a mi favor. El universo siempre conspira a mi favor. yo soy un imam para la sabiduría y el crecimiento personal. Busco constantemente conocimiento y aprendizaje. yo soy un ser amoroso y comprensivo. Mis relaciones están llenas de amor y armonía. Brindo apoyo y compasión a quienes me rodean creando conexiones profundas y significativas. Observo la belleza que me rodea y aprecio las pequeñas cosas de la vida. Mi corazón se llena de gratitud por la abundancia que me rodea. Yo soy un líder visionario y audaz inspiro a otros con mi visión y coraje. Me atrevo a soñar en grande y tomo acciones valientes para convertir mis sueños en realidad. me acepto plenamente y abrazo mi singularidad. Confío en mi intuición y me muestro al mundo tal como soy sin miedo al juicio externo. yo soy un ser lleno de gratitud y perdón. Libero cualquier resentimiento y perdono a aquellos que me han herido. Mi corazón se abre a la compasión y la sanación. el universo conspira a mi favor trayendo coincidencias y oportunidades perfectas en el momento adecuado. Confío en el flujo divino de la vida. Yo soy una persona llena de pasión y propósito. Vivo con entusiasmo y dedicación hacia mis metas. Mi vida tiene un significado profundo y contribuyo positivamente al mundo que me rodea. mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas. Me permito explorar mi lado creativo y canalizar mi expresión única. Yo soy un ser lleno de paciencia y calma. Me muevo a través de la vida con serenidad y equilibrio. Confío en el proceso y sé que todo se desarrolla en el momento perfecto. Yo soy un imán para la autodisciplina y el crecimiento personal. Establezco metas claras y trabajo con determinación para alcanzarlas. cada día me acerco más a mi mejor versión. Yo soy una persona empoderada y segura. me amo y me valoro profundamente. Mi autoestima es inquebrantable y me permito brillar en todo mi esplendor. Atraigo relaciones saludables y enriquecedoras. Atraigo personas que me aman y me respetan. Mi círculo social está lleno de conexiones genuinas y significativas. Yo soy un canal para la paz y la armonía y radio serenidad y comprensión hacia el mundo que me rodea. Mi presencia tiene un efecto calmante y positivo en los demás. Yo consigo la prosperidad financiera y la abundancia material. Atraigo oportunidades para aumentar mi riqueza y prosperidad. Mi capacidad de generar ingresos es ilimitada. Yo soy un ser lleno de sabiduría interior y discernimiento. Escucho la voz de mi intuición y sigo sus consejos sabios. Tomo decisiones acertadas y confío en mi día interna. Yo soy un imán para la salud y el bienestar. Mi cuerpo se regenera y se fortalece continuamente. Alimento mi mente, cuerpo y espíritu con hábitos saludables y amorosos. Yo soy una persona llena de resiliencia y fortaleza. Supero cualquier adversidad que se presente en mi camino. Mi espíritu es inquebrantable y encuentro fuerza en cada desafío. Yo soy un imán para la alegría, para la diversión. Vivo el presente con entusiasmo y encuentro placer en las pequeñas cosas. Mi vida está llena de risas y momentos inolvidables. Yo soy un líder inspirador y carismático. Motivo y guío a otros hacia el éxito. Mi influencia positiva transforma vidas y crea un impacto duradero en el mundo. Mi mente está enfocada y clara en mis objetivos. Puedo abordar cualquier tarea con atención plena y eficiencia. yo soy un ser lleno de gratitud y generosidad. Comparto mis bendiciones con otros y contribuyo al bienestar colectivo. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor incondicional. yo soy un imán para la sabiduría ancestral y la conexión espiritual. Me conecto con mi ser interior y la sabiduría divina. Soy guiado por la luz divina en cada paso de mi camino. Yo soy una persona llena de amor y aceptación. Me amo y me honro en cada aspecto de mi ser. Mi amor propio es inquebrantable y nutre mi crecimiento personal. Mi mente está tranquila y en armonía. Me libero de las preocupaciones y me sumerjo en la calma profunda de mi ser. Yo soy un ser lleno de valentía y determinación. Abrazo los desafíos como oportunidades de crecimiento. Mi coraje me impulsa a superar mis límites y alcanzar nuevas alturas. Atraigo relaciones amorosas, salud vibrante y éxito ilimitado. Mi vida está llena de bendiciones. amorosa, soy una persona conectada con la paz interior y la compasión y radio amor, armonía hacia todos los seres vivos. Mi presencia en el mundo trae sanación y transformación. yo soy un imán para la creatividad y la expresión auténtica. Mi creatividad fluye libremente en todas las áreas de mi vida. Me permito explorar nuevas formas de expresarme y compartir mi talento único. Yo soy un ser lleno de gratitud por el pasado, alegría en el presente y confianza en el futuro. Acepto y honro mi camino sabiendo que cada experiencia me ha llevado al lugar donde estoy ahora. Yo soy un imán para el éxito ilimitado. Mi mente está alineada con la prosperidad y la realización de mis sueños. Sé que con determinación y fe alcanzo y supero mis metas más audaces. desde lo más profundo de mi ser agradezco a Dios por los milagros y bendiciones presentes y futuras que Él me otorga. Reconozco que estas bendiciones son un regalo divino que me permite vivir una vida plena y abundante. Cada día mi gratitud se eleva hacia el Creador quien en su infinita sabiduría y amor me guía y me provee con todo lo necesario para mi bienestar y crecimiento. Soy consciente de mi conexión divina y de mi lugar en el universo. Como hijo amado de Dios merezco todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Abro mi corazón y mi mente a las infinitas posibilidades que se despliegan ante mí. Acepto plenamente mi derecho divino de experimentar la felicidad la abundancia y el éxito en todas las áreas de mi vida. Confío en el flujo divino de la provisión sabiendo que Dios siempre provee en el momento perfecto y de las formas más maravillosas. Abro mis brazos y mi mente a recibir todo lo que me corresponde por derecho divino. Me cualquier creencia limitante que me impida recibir la abundancia ilimitada de Dios. Con fe inquebrantable y certeza absoluta afirmo que merezco vivir una vida llena de bendiciones y opulencia. Me permito ser un canal a través del cual la abundancia fluye hacia mí y hacia los demás. Mi vida se transforma en un testimonio viviente del amor y la generosidad de Dios. En cada pensamiento y acción me conecto con la presencia divina que reside en mi interior. Sigo las señales y guía de Dios confiando en su sabiduría para tomar decisiones correctas y oportunas. Me abro a las oportunidades que se presentan en mi camino sabiendo que son bendiciones enviadas por Dios para elevarme hacia niveles más altos de prosperidad y de plenitud. Encomiendo mi vida y mis deseos al cuidado amoroso de Dios me entrego plenamente a su voluntad divina sabiendo que todo lo que viene hacia mí es para mi mayor bien. En armonía con todo el mundo yo agradezco por el flujo constante de abundancia en mi vida y en la vida de todos aquellos que me rodean. Con plena confianza con plena gratitud yo recibo la abundancia perfecta que fluye hacia mí. Agradezco a Dios por su amor incondicional y por guiarme hacia una vida plena de bendiciones. Soy un instrumento de la prosperidad divina y mi vida es una manifestación viva del poder y la gracia perfecta. En armonía con la sabiduría divina afirmo con convicción y gratitud que mi cuerpo es un templo sagrado lleno de vitalidad y mucha salud. Cada célula de mi ser se renueva y rejuvenece constantemente fortaleciéndome desde lo más profundo de mi ser. Siento en cada fibra de mi ser una energía poderosa y radiante que fluye en perfecto equilibrio. Mi mente está clara y lúcida. Mi cuerpo está lleno de vitalidad y mi espíritu está en paz. Me siento fuerte, enérgico y equilibrado en mente, cuerpo y espíritu. Agradezco de todo corazón por el regalo de mi bienestar. Reconozco que es un privilegio vivir en un cuerpo sano y vibrante. Cada día doy gracias a Dios por la capacidad de disfrutar de una vida plena y saludable. Soy consciente de que mi salud es un reflejo de mi estado interno. Alimento mi mente con pensamientos positivos y afirmaciones de bienestar. cultivo hábitos muy saludables que nutren mi cuerpo y mi espíritu. Me rodeo de personas y experiencias que me inspiran y apoyan mi bienestar. Encomiendo mi cuerpo al cuidado amoroso de la divinidad que mora en mí. abro mi corazón y mi mente a la guía divina para tomar decisiones saludables y sabias. Escucho las señales que mi cuerpo me envía honrando sus necesidades y respetando sus límites. Me permito descansar y recuperarme cuando sea necesario. reconociendo que el descanso es una parte integral de mi bienestar. Busco el equilibrio en todas las áreas de mi vida sabiendo que el bienestar no se limita solo al cuerpo físico sino también abarca el aspecto mental emocional y espiritual. Cada día visualizo mi cuerpo radiante lleno de energía vital me veo a mí mismo realizando actividades físicas con facilidad y disfrutando de una salud óptima en todas las etapas de mi vida. me conecto con la fuente divina de sanación que reside en mí permitiendo que su luz y amor fluyan a través de cada célula de mi ser. Agradezco a Dios por la abundancia de bienestar y salud que me rodea. me siento bendecido y agradecido por la oportunidad de vivir una vida plena. Honro mi cuerpo como el templo sagrado que es, cuidándolo, amándolo y respetándolo en todo momento. Con la certeza y la gratitud de mi corazón proclamo con alegría que el amor divino fluye libremente en cada aspecto de mi vida. Soy un imán poderoso para las relaciones positivas y amorosas que nutren mi alma y me inspiran a crecer y evolucionar. Atraigo hacia mí conexiones auténticas significativas donde el amor fluye en abundancia. Cada relación en mi vida es un espejo del amor divino que reside en mi interior. Reconozco que merezco vivir y dar amor incondicional en todas mis interacciones. agradezco profundamente por las bendiciones de las relaciones armoniosas que enriquecen mi vida. Cada persona que cruza mi camino es un regalo divino, una oportunidad de aprender, crecer y compartir momentos de felicidad y apoyo mutuo. Soy consciente de que el amor comienza dentro de mí. Cultivo el amor propio y la aceptación incondicional de quien soy. Me amo y me valoro tal como soy, reconociendo que merezco recibir amor en todas sus formas. En cada encuentro extiendo mi amor a los demás irradiando bondad y compasión. Mi corazón se abre a la posibilidad de amar y ser amado de manera profunda y auténtica. Suelto cualquier temor o resistencia que pueda bloquear el flujo del amor divino en mi vida. Me permito establecer límites saludables y rodearme de personas que me elevan y me valoran. mi círculo está lleno de seres armoniosos que me apoyan en mi camino y me inspiran a ser la mejor versión de mí mismo. Juntos creamos un ambiente de respeto confianza y crecimiento mutuo encomiendo mis relaciones al cuidado amoroso pido a Dios que me guíe en el camino del amor auténtico y verdadero. Abro mi corazón y mi mente a las lecciones y oportunidades de crecimiento que cada relación me brinda. Declaro que merezco la abundancia en todas sus formas y que estoy dispuesto a recibir todos los regalos que el universo tiene para ofrecerme. Me siento bendecido y agradecido por las conexiones significativas y las relaciones armoniosas que enriquecen mi existencia. Cada día doy gracias por el amor divino que fluye a través de mí y hacia mí. Afirmo que el dinero es una energía positiva y bendigo cada transacción financiera que hago sabiendo que cada gasto y cada ingreso contribuyen a mi prosperidad. Decido vivir en un estado constante de gratitud por todo lo que tengo y por todo lo que vendrá. Agradezco por mi abundancia presente y futura. me libero de cualquier creencia limitante sobre el dinero y la prosperidad. Elijo creer en la abundancia ilimitada que Dios tiene para mí y en mi capacidad para crearla. con la certeza y la gratitud en mi corazón afirmo con alegría que la felicidad es mi estado natural. Desde lo más profundo de mi ser elijo ser feliz en todo momento y encontrar la alegría en cada pequeña cosa que la vida me ofrece mi espíritu se eleva en gratitud y mi corazón rebosa de gozo. Reconozco que la felicidad no depende de circunstancias externas sino de mi actitud y enfoque interno. En cada situación elijo enfocarme en lo positivo y encontrar la belleza y la alegría en cada momento. Me libero de la necesidad de condiciones perfectas para ser feliz y encuentro la dicha en las pequeñas cosas cotidianas. Acepto que merezco ser remunerado generosamente por mi trabajo y mi talento. abro mi mente a oportunidades de ingresos adicionales y estoy dispuesto a recibirlos. Declaro que mis pensamientos y palabras están alineados con la abundancia. Hablo con confianza y afirmo constantemente mi prosperidad en todas las áreas de mi vida. Visualizo mi vida llena de prosperidad, veo claramente mis metas financieras alcanzadas y me permito sentir la alegría y satisfacción de vivir en abundancia. Cultivo un estado mental de gratitud constante. Agradezco sinceramente por todas las bendiciones que me rodean, por el regalo de la vida, por las experiencias que me enseñan y me hacen crecer, por las personas que comparten mi camino y por las oportunidades que se presentan. Agradezco por cada rayo de sol que ilumina mi día, por cada sonrisa que comparto, por cada sonrisa que recibo, por cada abrazo cálido y por cada instante de paz y de serenidad. Cada día es una oportunidad para apreciar y valorar las maravillas que me rodean. Suelto el pasado y cualquier resentimiento o amargura que pueda empañar mi felicidad presente. Vivo en el presente permitiéndome experimentar cada momento con plenitud y alegría. el pasado no define mi felicidad sino que cada día es una nueva oportunidad para crear y disfrutar de una vida plena y feliz. Atraigo hacia mí personas y circunstancias que apoyan mi crecimiento financiero. Me rodeo de personas prósperas y exitosas que me inspiran a alcanzar mis propias metas. Establezco metas financieras claras y específicas. Defino lo que deseo lograr y trazo un plan de acción para manifestar mis objetivos económicos. me permito recibir abundancia en todas las áreas de mi vida incluyendo salud amor felicidad y éxito. Reconozco que la verdadera prosperidad abarca mucho más que el dinero. Encomiendo mi bienestar emocional al cuidado amoroso de la divinidad que habita en mí, confío en la guía divina para mantener mi equilibrio emocional y encontrar la felicidad en todas las circunstancias. Me permito sentir y expresar mis emociones de manera saludable sabiendo que la felicidad es un camino de aceptación y mucha autenticidad. Con la fe inquebrantable en mi ser y la gratitud en mi corazón afirmo con convicción y alegría que soy un ser poderoso capaz de alcanzar cualquier meta que me proponga. el éxito y la prosperidad son mis fieles compañeros en el camino hacia la realización de mis sueños. Enfoco mi mente y mi energía en mis objetivos con determinación y persistencia. visualizo claramente el éxito que deseo alcanzar y mantengo una actitud positiva y confiada en cada paso que doy hacia mis metas. mi voluntad es firme y mi determinación es inquebrantable. Reconozco y agradezco sinceramente por los logros pasados presentes y futuros que me permiten vivir una vida plena y exitosa. Cada victoria alcanzada es un testimonio de mi fuerza interior y de mi capacidad ilimitada para manifestar mis deseos en el mundo. Me comprometo a administrar sabiamente mis recursos financieros. Llevo un registro de mis gastos e ingresos y tomo decisiones financieras basadas en la sabiduría y el discernimiento. Reconozco que soy un canal para la prosperidad divina. Me abro a recibir y compartir generosamente con los demás sabiendo que la abundancia fluye cuando se comparte. Me amo y me valoro a mí mismo como un ser digno de recibir prosperidad en todas sus formas. Me trato con respeto, honor y establezco límites saludables en mis relaciones financieras. Confío en el flujo divino de la provisión y sé que el universo está conspirando a mi favor. Las oportunidades se presentan en mi camino de forma sincronizada y perfecta. Abro mi mente y mi corazón a recibir los recursos y el apoyo necesario para alcanzar mis metas. suelto cualquier creencia limitante y miedo al fracaso. Me permito aprender y crecer a través de cada experiencia sabiendo que incluso los desafíos son oportunidades disfrazadas que me fortalecen y me acercan más a mi éxito. Me conecto con la sabiduría divina para recibir orientación y sabiduría en la consecución de mis objetivos. Confío en que mis pasos están guiados por una fuerza superior que me conduce hacia el éxito y la prosperidad. Confío en mi capacidad para manifestar mis sueños y deseos financieros. Mantengo una actitud positiva persistente incluso en momentos de desafío sabiendo que la abundancia está en camino. Utilizo afirmaciones poderosas para reprogramar mi mente subconsciente y eliminar cualquier creencia limitante sobre el dinero, el amor, la salud. Repito afirmaciones positivas diariamente. Yo soy un imán para el amor y la felicidad en mi vida. Atraigo relaciones positivas y duraderas. Mi mente está llena de pensamientos poderosos y constructivos. eso hacer la en mi vida . Gracias.